Vida junto a la mía Vida junto a la mía Llevan un mismo destino Heridas por el amor Caminan a un mismo ritmo Gracias Señor por ponerla en mi camino Gracias Señor por lo que ella y yo vivimos Lo más bello de este mundo Que sabes muy conocido Hoy contemplo tu belleza Me miras y yo te miro Me besas y yo te beso Me das y te doy cariño Te entregas de cuerpo y alma Y yo me entrego contigo Me duermo pensando en ti Dormido sueño contigo Te pido a Dios que me dé Vida para conseguirlo Vivir una eternidad Apasionado contigo Gracias Señor Por ponerla en mi camino Gracias Señor por lo que ella y yo vivimos Lo más bello de este mundo Que sabes muy conocido Hoy contemplo tu belleza Me miras y yo te miro Me besas y yo te beso Me das y te doy cariño Te entregas de cuerpo y alma Y yo me entrego contigo Te duermo pensando en ti Dormido sueño contigo Te pido a Dios que me dé Vida para conseguirlo Vivir una eternidad Apasionado contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!